He decidido llamarte, pues ya no aguanto sin verte He decidido llamarte, me siento triste sin verte He decidido llamarte, quiero volver a besarte Y así podrás perdonarme, por lo que fue del ayer Que fui un tonto al ofenderte Que fui muy cruel al no entenderte Que te dije cosas que no perdonas tan fácilmente Y que te hice daño al ofenderte sin la razón Pues te dije cosas que no perdonas tan fácilmente Y si perdonas, gracias cariño por tu perdón Que te dije cosas que no perdonas tan fácilmente Que te hice daño al ofenderte sin la razón Pues te dije cosas que no perdonas tan fácilmente Y si perdonas, gracias cariño por tu perdón Por tu perdón Por tu perdón Por tu perdón